Hola amigas y amigos, les mando un grandísimo besísimo desde Fusagasuga, Colombia. Hoy les voy a hablar de un tema que no tiene que ver ni con la belleza, bueno, si tiene que ver un poco con la belleza de la luna. Voy a contarles una anécdota, resulta que yo ahorita mismo estoy en un proceso para un trabajo y me doy cuenta que hay gente que realmente es muy fea por dentro, está podrida por dentro, tienen problemas de no sé qué, que no pueden vivir tranquilo por ver bien al otro. O sea, en realidad no sé qué hay que tener adentro para que haya mujeres que se tomen el tiempo de levantarse, arreglarse, para ir a sentarse a hablar mal de mí con una persona que ni siquiera me conoce bien. Esto no lo digo para que se sientan ofendidas, ¿me entiendes? Porque seguramente muchas de ustedes no lo harían, pero hay quienes sí lo harían. Y realmente a la gente cuando le pudre verte bien, hay que dejarlos que lo vean a uno bien. Uno no tiene por qué estar mal, ni por qué hacerse el que está mal y disimular el bienestar que uno tiene para que otro esté feliz. O sea, si de estar pobre, desgraciada, que se fue a hablar mal de mí, no está bien, pues muy de malas. No voy a hacer nada para que se sienta mejor. Voy a hacer todo lo posible para que te pudras más, estando yo bien. O sea, si mi bienestar te causa molestia, ¿cuánto lo siento? De verdad, mi sentido pésame para ti. No has logrado nada. Igual el contrato se va a firmar y las cosas siguen su curso. Y ahí es donde yo les estaba hablando a ustedes en un videíto que hice de autoestima. Dejen de estarse enfijando en lo que hacen las demás. Concéntrense en ustedes, en yo. O sea, yo pienso en mí. No me interesa lo que haces tú ni lo que haces tú. Me interesa lo que hacen mis amigas, mis personas que me quieren, mis personas que yo quiero. Eso es lo que me importa. Pero no me importa irme a dañar a nadie. Porque la gente se daña sola. Porque hay que estar dañada para irse a sentar, a hablar mal de uno con otra persona. O sea, hay que estar muy dañada, hay que estar muy desocupada para llegar a ese límite. Y chicas, en serio, por eso les digo, hay que cuidarse porque yo ni siquiera sé cuál fue la que fue decir. A mí me llamaron a decirme, imagínate que vino una persona, dos, es que no fue ni una, fueron dos. A decirme esto, esto y esto y esto. Ay, ¿en serio se toman semejante trabajo? No soy tan importante, creo yo. Porque cuando pasan estas cosas me siento la más famosa del pueblo, donde vivo. Cuídense de la gente que de verdad es capaz de hacer estas cosas. Esto es un consejo de una víctima. De la gente envidiosa. Que hay por todo lado. Que uno cree que la gente hay, no. La gente es buena. Caras vemos, corazones no sabemos. Pobrecitas. Realmente, si las viera y supiera quiénes son, no les diría nada. Porque no vale la pena desgastarse con personas que son capaces de hacer eso. Y de llegar a ese punto de quedar mal ellas, para que uno quede mal. ¿Me entienden? Cuídense mucho de esta gente envidiosa. Aquí no se trata de la belleza, la cortita, la flaquita, la negrita, la blanquita, la morenita, no. No, no, no. Todas tenemos a una o a varias que sufren por nosotros. Pero de malas, a mí la verdad me da pesar, pero pues igual de malas. Cuídense de la gente envidiosa, de la gente chismosa, de la gente que anda pendiente de lo que uno hace y de lo que uno no hace. Porque sí, a veces suena como, no, pues qué haremos, pues tan creída yo, pero pues, ahí sí, hay gente que sufre por uno. Y para ustedes de verdad, ocúpense de sus asuntos, ocúpense de su vida, ocúpense de su belleza, ocúpense de su platica, ocúpense de sus cositas. Y si no tienen nada y que ocuparse, pues busquen ocupación, ola, y dejen estar de zapas y de lambonas. Porque de verdad que aburren la gente, maman a la gente, cuando se meten en lo que no deben. ¡Gracias!